Bueno, estamos en Playa Undi... ...en el contexto histórico de la marisma... ...esto sería una zona absolutamente degradada... ...en la que había, bueno, pues chabolismo... ...había un vertedero... ...bueno, era un lugar como bastante desastroso... ...desde el punto de vista ambiental... ...es por ello que en los años 90... ...hubo un movimiento bastante... ...un movimiento social bastante importante... ...para poder recuperar esta zona de marisma... ...que curiosamente fue la primera restauración ambiental... ...de una marisma en un asturio cantábrico. El sistema de marisma es un sistema... ...en una trepidante mudanza continua... ...está todo muy exaltado... ...entraña biodiversidad... ...entraña abundancia... ...entraña riqueza, entraña multiplicidad... ...y todos sabemos que la multiplicidad... ...la biodiversidad es el sostén del bienestar humano. ...aquí lo de siempre, ¿no? ...estáis un poco... ...que tampoco han entrado bichos... ...y aparte que están muy tranquilos... ...los patos ni se mueren... ...para coger algo... ...se te apalancen a primera hora de la mañana... ...a primera hora de la mañana se mueven un poco... ...¿a qué hora yo venía, Feliz? ...a qué hora estaba yo aquí... ...ocho menos cuarto... ...ocho menos cuarto, así... ...hoy ha hecho el día, sí, sí... ...hostia, todavía no entran... ...anguilas pequeñas aquí... ...pero es que hace muchos años... ...aquí se veían... ...se te ponías en la orilla... ...y a veces las veías... ...y ahora, uff... ...es un bicho que está empicado... ...dicen... ...la anguila... ...la anguila... ...está cayendo, sí... ...chingudi tiene... ...adquiere mucho sentido... ...dentro de lo que es el fenómeno de la migración... ...estamos en una zona de refugio... ...en una zona de refueling que se llama... ...aquí las aves pueden venir... ...pueden descansar el tiempo que necesiten... ...pueden alimentar, pueden engordar... ...y pueden seguir su viaje migratorio... ...que es muy importante... ...para que luego las aves puedan llegar... ...con buenas condiciones... ...a sus lugares de invernada. La propia artificialización... ...reduce el medio natural... ...por otra parte... ...se reduce la memoria ecológica... ...luego todas las obras de restauración ambiental... ...van a ser bastante más potentes... ...más duras, más complicadas... ...casi siempre lo que hace la artificialización... ...es reducir el área de seguridad... ...eso es negativo para las aves... ...se asustan... ...no descansan como Dios manda... ...no pueden alimentarse bien... ...y eso redunda negativamente luego... ...posiblemente en su viaje... ...en sus viajes migratorios. Para proteger a las aves... ...a mí se me ocurren... ...bueno, medidas de mejora ambiental... ...y medidas de restauración ambiental... ...uno de los objetivos... ...que se consiguió... ...es evitar inundaciones... ...aquí cuando había pleamares... ...en mareas vivas... ...podía coincidir con tormentas en la zona... ...había inundaciones... ...en algunos caseríos... ...y eso con la restauración ambiental de Jaizubía... ...se pudo evitar... ...y es un buen ejemplo... ...de lo que nos puede pasar a futuro... ...si no tenemos en cuenta... ...los sistemas naturales... ...y el buen estado de los sistemas naturales... ...lógicamente cuanto más renaturalizado esté... ...cuanto más naturalizado esté... ...el sistema... ...mucho mejor, más fuerte... ...más resiliencia va a poder... ...presentar... ...frente... ...pues a cualquier tipo de actividad... ...no compatible con el medio ambiente. Hacemos nosotros... ...educación ambiental de 0 a 100 años... ...es muy importante... ...no solamente el mundo escolar... ...tiene que recibir educación ambiental... ...que sí... ...sino... ...todo el tejido social... ...es importantísimo... ...porque esto es algo transversal. Conservaremos... ...sólo aquello que amemos... ...amaremos... ...sólo aquello que entendamos... ...y entenderemos... ...sólo aquello que se nos enseñe.